Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Villanova, si sois nuevos por aquí yo ya os traigo mi limpieza del baño principal, así es que vamos a empezar Bueno chicas, el baño de mi habitación creo que lo conocéis ya bastante bien he estado limpiándolo hoy súper súper a fondo, o sea, en plan todo, mampara, la ducha, toda esta zona de aquí, el baño, o sea, la taza del váter y todo esto los armarios por fuera, o sea, lo he hecho todo, excepto estos dos cajones por dentro, este armario por dentro y este armario por dentro entonces he dicho, lo grabo con vosotras, porque creo que es más guay eso, a estar grabando pues como limpio un cristal o como limpio la taza del váter, no sé me ha parecido como, lo dejo todo más o menos, y sí que es verdad que tenía la intención de vaciar los cajones, pero no sabéis hacerlo hoy y hoy que tengo el baño impoluto, súper limpito, que estoy súper contenta, bueno aquí estoy utilizando esto que le queda un culín y he dicho, venga va, para los cajones lo he terminado de utilizar, va bastante bien este es de Mercadona y no sé, me ha gustado bastante, no huele mal y bueno, pues eso chicas, que me falta pasar el mocho, pasar por aquí el agua porque he estado limpiando todo aquí, toda esta zona de aquí, de todos los trastos que tengo la mampara que la he dejado súper limpita y nada, que vamos a ello, creo que voy a empezar por estos dos y luego ya pasaré a ese mini armario, luego a este, esta parte de aquí abajo es un cesto de la ropa sucia que estoy ahora poniendo lavadoras para quitarlo también y nada, cositas que hay por aquí vamos allá bueno, detrás de mí esto es lo que hay, la papelera que la he sacado porque la quiero vaciar, todo lo que he estado utilizando para limpiar y mi cesta de Ikea que me encanta, esta la compré y os la enseñé también me costó 14 euros, súper bonita, en plan súper justica y aquí es donde me pongo las toallas así más para utilizar a diario pues para la ducha y para las manos o el pelo esto lo tengo justo ahí debajo o sea, aquí tenemos el mueble, pues en esa esquinita entonces si necesito alguna toalla, voy y la cojo yo aquí tengo las de la cara que utilizo para mí, que todos los días las cambio eso de ahí es el cestito donde voy tirando los discos desmaquillantes de tela que quiero lavar y luego mi novio tiene la suya en este lado así cada uno tenemos nuestro lado bueno chicas, este es el primer cajón ya sabéis que hice durante la cuarentena una limpieza, lo organice todo este acrílico de aquí, o de metacrilato como se diga es de Ikea viene súper bien para maquillaje y tal pero ya sabéis que me pasé todo maquillaje fuera del baño porque no es bueno tenerlo aquí y al final es que lo he quitado todo o sea, no tengo nada, nada, nada de maquillaje en el baño lo estoy utilizando pues para carner los ganchos del pelo tijeritas y cosas así aquí tengo unas gasas el exfoliante de labios que creo que no estáis viendo nada vale, lo que tengo en el metacrilato este de Ikea son mis discos desmaquillantes de tela luego tengo de algodón por aquí tengo unas pinzas más pinzas, la de adema, unas tijeras por aquí tengo estos típicos palitos que se supone que son para para el acné y tal que no los uso, ¿sabéis? por aquí tengo ganchos del pelo exfoliante de labios de MAC unas gasas luego el masajeador del rostro más toallitas desmaquillantes de tela por aquí abajo esponjitas aquí abajo lo que tengo es no lo suelo utilizar a diario y luego aquí tengo un montón de gomas del pelo en este otro metacrilato que lo compré en un bazar más gomas diferentes pintas y ganchos así más no sé cómo, más guays recambios de bastoncillos porque los tengo en este bote pequeñito de aquí toallitas desmaquillantes de Deli Plus pasamos por aquí unas toallitas de bebé bolsas de recambio para la papelera que normalmente las tengo aquí detrás este metacrilato os lo enseñé en el último vídeo de compritas que hice de cosas para el hogar y tal para los peines y una plancha del pelo ese es el primer cajón y en el segundo lo que tengo son las toallas de cara toallas luego para aquí para el suelo para el baño el secador el moldeador este que me encanta discos desmaquillantes extra y zona de higiene íntima de chicas voy a empezar vaciando el cajón limpiando el cajón y luego empezamos a meter ya cositas dentro vale chicas no quiero ponerle mucho peso el cajón porque estos cajones son bastante como que creo que no aguantan mucho peso no quiero ponerle tampoco mucho peso entonces voy a poner sí o sí la plancha del pelo que es lo que siempre tengo aquí esto de aquí no va a cambiar mucho porque lo puse el otro día no voy a estar limpio que son los peños unas toallitas de bebé creo que voy a poner aquí estos bastoncillos extra y la una bolsita para poner la papelera que esta si o si la dejo aquí detrás porque no sé y luego más cositas que puedo poner aquí bueno tenía mis toallitas estas son las que tengo aquí en este baño en este huequito y los bastoncillos luego tenemos este metacrilato de aquí que lo voy a vaciar y a lavar donde tenemos pues un poco más del pelo detrás de todo siempre pongo este tipo de ganchitos que son así como diferentes bueno ganchos o más del pelo que normalmente la he gastado para trabajar alguna pinza el primero de todos tengo lo que son las gomas que utilizo en el día a día o gomas más pues eso del día a día que son de este estilo las normales y luego en el medio tenía estas pequeñitas que se utilizan para hacer pues como trenzas yo me hago muchísimas trenzas entonces tengo un montón de esas también porque las grandes creo que quedan como muy bulto luego solía tener estas que son así como más pues especiales en plateado en negro de este estilo también tengo algunas y luego tengo un montón de pinzitas que también las pongo al fondo porque voy cogiendo de este fondo últimamente he sacado gomas de este estilo para estar por casa y las tengo aquí también con gomas diferentes voy a pasar ahora a limpiar el metacridato este grande que está súper sucia es más polo que otra cosa porque como ahora en invierno ponemos el calefactor pues es muy de polvo entonces voy a vaciarlo bueno chicas lo he limpiado lo he organizado de nuevo con todo lo que había he metido este disco desmaquillante aquí detrás he organizado esto y me he traído todas estas cosas tengo un delineador y un lápiz de cejas que me gusta tener siempre en el baño la máscara de pestañas que tengo abierta es esta de L'Oréal la Baby Roll y luego me he traído estas dos cositas que son para el rostro es un rodillo de jade y esto de aquí es también para el tema de manchitas luminosidad del rostro que no lo uso casi pero no lo uso porque no lo tengo a mano entonces me lo he traído aquí digo a ver si así lo uso más he sacado todos estos a ver si lo podéis ver he sacado todos estos ganchos rubios porque como sabéis he vuelto a mi color natural soy morena se los voy a dar a mi hermana que ella es rubia y así ella los puede aprovechar porque están nuevos bueno chicas segundo cajón lo mismo lo vacío limpio y volvemos a guardar las cositas como quiero vale chicas ya mandé previsora pero me encanta tener un montón de variedad de todo este tipo de cosas aquí tengo tampas no sé me encanta aquí también por la mitad es de una de un tipo y por la otra mitad de otra y las toallitas íntimas estas de deli plus que me gusta hacerle esto a las cajas o sea dejarlas como si fueran ya para coger el producto y que no tengan la tapa bueno chicas el resultado final así ha quedado está prácticamente igual he sacado cuatro tonterías y he reorganizado todo esto lo he rellenado porque tenía en el otro baño mi otro baño que es el de invitados siempre tengo extras de todo por si acaso pues extra de compresas o cosas así o extra de toallas y todo eso tengo plancha no sé por si viniese alguien y hiciese falta algo allí hay de todo y nada lo he rellenado todo y pasamos a otro armario bueno chicas este armario de aquí lo compramos en la cuarentena porque nos hacía falta extra almacenaje y en el primer cajón la verdad es que es un poco hay un montón de cositas desastre o sea está el invisa de mi novio aquí está la boca luego tengo el cepillo este de aquí que utilizo antes de ducharme para el tema de la circulación y todo eso este es de la marca Made in Drive y me gusta bastante y luego tengo pues el cargador de lo del rostro que os he enseñado antes esto de aquí para la pila que se ha caído algo por ahí bueno pastas de dientes tropez dientes pastas de dientes este es el cajón de la pasta de dientes de la boca normalmente pero se ha empezado a llenar de trastos y hay un poco de todo luego tengo otra bolsita de la ¿cómo se dice? esto para la celulitis que es como una ventosa también otra bolsita al final son todos trastitos que tengo aquí y el cargador de este era el cargador creo que para peitarse y cositas para la boca y tal que este hilo dental lo voy a tirar porque no lo usamos y no nos gusta de este estilo que se que estira así corta preferimos los panchitos dentales este no era el sitio de esto lo voy a poner en su sitio que es otro cajón que tiene que este cajón es entero suyo así es que no lo voy a tocar solamente le voy a guardar esto pastas de dientes extra siempre tengo de estas de Deli Plus suelo comprar y si no tengo las de Vitis que ya sabéis que me encanta pues siempre hay de estas y este cajón mucho mejor más vacío es pequeñito no tiene mucho y ahora pasamos ya a las balditas de abajo que tienen un montón de productos bueno por aquí tengo alcohol que lo utilizo un montón para el tema de el podólogo me ha dicho que me tengo que aplicar como alcohol cada vez que salga de la ducha y así las uñas se me quedan perfectas y las tengo perfectas y luego aquí tengo el extra champús extra mascarillas extra color para el pelo bueno lo voy a ir dejando para el suelo así también los podéis ver un poco veis tengo champús en seco el champú este para cuando tienes el pelo rubio que lo voy a sacar porque claro yo no tengo el pelo rubio y lo voy a ir sacando ya las cosas que sé que no voy a usar ese champú se va esta mascarilla de 100 de Lidl le queda un pulir pero es que me va fatal me engrasa el pelo entonces lo voy a sacar no lo voy a utilizar luego tengo esto de aquí yo no sé el tiempo que tengo esto y estará hiper caducado bueno pone octubre 2022 aunque luego si lo abres una olida es de 12 meses y esto lo utilicé me acuerdo que en el Medusa y en el Medusa hace dos años que no voy es un festival de música sigue oliendo bien a ver es una crema hidratante esta crema deja brillo y deja un brillo muy bonito en la piel y me gusta en verano creo que la voy a guardar para verano y si en verano ya no funciona la tiro y ya está por aquí exfoliantes y mascarillas esta mascarilla me la enviaron desde la marca pero me la han enviado ya en varias ocasiones esta nueva está a estrenar entonces como yo ya la he usado creo que la voy a sacar también para el sorteo ese que os comenté y así también la podéis aprovechar alguna de vosotras más cosas pero aquí tengo el aceite de coco para el pelo para hacerme las mascarillas esto de aquí es para cuando te haces una coleta y te dejas esos pelillos que te quedan por ahí sueltos te dejas este producto y súper bien yo tengo otro de Nelly empezado entonces este está como nuevo lo voy a guardar para cuando me termine el otro esta crema también me la enviaron desde la marca Kiotis y es un body milk que me voy a dejar para verano porque me gusta mucho como huele esta de aquí es otra de aloe vera que esta me la enviaron también desde la marca Aloe Bia y se supone que da un efecto calor estoy utilizando una de efecto calor que no sé si la voy a terminar antes de acabar el invierno pero bueno me la quiero guardar por si acaso porque esta no la he empezado y esta no va caduca en septiembre de 2022 genial para el próximo invierno la tengo más cositas por aquí tengo una mini laca que le queda muy poquito la terminaré cuando no sé cuando me haga recogidos y tal esta de aquí que lo utilizo de vez en cuando para hacerme mascarillas es aceite de aguacate 100% y sí y lo utilizo para hacerme esas mascarillas en el pelo es de Lidl y por último tengo esto de aquí que es otra mini laca esta sin empezar es una mini talla y ya tenemos la primera balda vacía en este segundo solamente tengo papel higiénico y bajo tengo algunos neceseres pero la mitad son cosas de mi novio que no quiero tocar bueno voy a poner al fondo este shampoo y esta mascarilla que ya sabéis que no me funciona muy bien me quiero esperar a verano a ver si en verano me funciona así es que se van al fondo luego voy a poner también al fondo esta cremita para verano esta otra crema para el invierno que viene y luego ya voy a pasar a los tacos granulitos bueno chicas vamos a pasar a este mini armario bueno a mi armario el armario grande que tengo aquí y aquí la verdad es que hay un montón de cosas también de mi novio tengo productos nuevos que os voy a enseñar aquí tengo esto porque como estaba limpiando el baño lo he metido aquí pero esto no ocupa aquí esto va encima de la bancada y son los productos que utilizo yo en el día a día que estos los sabréis de memoria y este de aquí también va aquí el limpiador facial de neutrógena contorno de ojos de sisvela la cremita que estoy utilizando para el día a día me encanta este elixir de bioderm ya lo sabéis cremita de noche por aquí de avance esto de aquí que es el ácido glicólico y tal para las manchitas y aquí hago una muestra de vez en cuando que me gusta utilizar bueno noa quería saludar estaba llorando porque no sabía cómo entrar al baño estaba lleno de trastos y aquí está y de ver ahí va florona florona más cosas que tengo por aquí este jabón de manos que el que tengo ahí se estaba terminando entonces he rellenado este de otra botella más grande y lo tengo aquí hasta que se termine el otro no sé por qué lo tengo aquí ya pero bueno este desmaquillante de sefora que le queda un pulín y lo quiero terminar exfoliante de manos de deli plus le queda un pulito también y lo quiero terminar o sea aquí casi todo son cosas que quiero terminar y estoy utilizando en el momento el desodorante que yo utilizo en el día a día los aceites para el pelo que tengo abiertos tengo este de aquí este acondicionador que también lo tengo súper usado que me encanta este de macadamie huele súper bien un mini aceite de Nuxe que también tengo abierto para el pelo la crema que estoy utilizando para el cuerpo por las noches que está de ese efecto calor y reductor pero bueno tampoco se reduce mucho ¿qué pasa? por aquí tengo este otro aceite que también lo tengo empezado y quiero empezar a utilizarlo se me ha terminado el que yo he estado utilizando y dos serums más del cabello este de Pantene no sé quién me lo dio ya porque yo me deshice de uno igual y lo tengo ahí pues mira para ir utilizando y luego tengo este serum de la marca mi rebotica que es reparador de puntas abiertas que también lo tengo empezado y ahí está que no lo uso por aquí lo que utilizo para autobroncearme aunque últimamente no lo he usado nada este tiene su propio Instagram y todo y lo compré en Primor cuatro euros no sé está bastante bien te deja enseguida morena hay que ir con mucho cuidado porque te mancha las manos luego la manteca esta de aquí de Deli Plus la ventosa esta para la celulitis que va súper bien y por último tengo mi manoplita para el bronceador bueno chicas como ya hacía esta balda la limpio reorganizo todo y vamos a la de abajo chicas ya he reorganizado este estante de aquí está todo limpito y aseado y voy a pasar al de abajo he sacado las cosas de mi novio las quiero limpiar un poquito y tal y volverlas a colocar porque lo usa todo pero bueno os quiero enseñar lo que tengo yo aquí abajo que es lo que tengo más a mano lo que uso más en el día a día tengo este producto de aquí que se utiliza para el pelo para que salga es como un acondicionador para dejarlo liso y desenredar súper bien y funciona también muy bien es de L'Oreal y lo tengo también bastante usado me gusta mucho a ver por aquí detrás tengo este champú en seco de Mercy Handic que le queda un culín y lo quiero terminar y más producto para el pelo que tengo aquí detrás el agua de peinado de Nelly que os he comentado antes que tenía ya empezada que la utilizo para eso para cuando me hago una coleta esos pelillos que se quedan rebeldes por ahí alrededor con esto se fija súper bien y luego tengo esto de aquí que ya sabéis que en verano me encantó porque me he dejado unos rizos súper bonitos el pelo súper ondulado en mojado y luego en seco también y también le queda un culín y tal pero esto se queda conmigo hasta que lo acabe porque me encanta luego en esta bandejita de aquí que es la que ya os digo que utilizo prácticamente todos los días tengo otro desmaquillante de ojos este es bifásico de Deli Plus es de los nuevos que han sacado que tengo estos dos es que este no me gusta el de Sephora entonces empecé este pero es que a este le queda un culín quiero terminarlo antes de empezar a seguir utilizando este luego me compré el otro día este tónico que os lo enseñé creo que no me lo enseñé este no me lo enseñé también de Deli Plus de la nueva gama que han sacado me costó un euro y medio y este lleva 250 mililitros de momento me gusta y huele muy bien está bastante bien el agua micela que estoy utilizando esta de aquí de Nivea que es enorme luego este limpiador facial lo tengo para cuando se me termine el de neutrógena que el que da nada o sea esta semana lo termino y empiezo a utilizar este limpiador también de Deli Plus y por aquí tengo el retinol y el aceite de licopeno de Deli Plus que el aceite de licopeno la primera semana le metí mucha caña bueno la primera semana no el primer mes y lo abandoné un poco el retinol este me encanta o sea esto si que lo estoy utilizando mejor yo en ahora el aceite de licopeno lo tengo un poco abandonado tengo que retomarlo luego tengo un serum extra para el rostro iluminador de Sephora este me lo enviaron desde la marca y la verdad es que creo que lo voy a guardar con el resto de productos que tengo en la otra habitación porque aquí no lo uso y es que todavía tengo serums abiertos por aquí estas dos cajitas de ampollas de Deli Plus una es de proteoglicanos y la otra es de ácido hialurónico la de proteoglicanos que quedaron tres o cuatro ampollas y esta de ácido hialurónico aún no la he empezado y me la compré hace dos meses soy un desastre porque la que uso por aquí tengo un potenciador facial de Deli Plus que esto es tipo serum y también a veces cuando lo uso luego tengo estas cositas que son para las ampollas esas para cuando se quedan abiertas pero esto no huele para nada en serio este sí que es para romperle la pues eso la ampolla y abrirla bien pero este otro que es en plan formato tapón se cae el suelo se rompe un desastre fuera y luego tengo este vasito con más rodillos de jade que los voy a guardar en en la otra habitación porque estoy utilizando el otro el cepillo de la férula para los dientes y esto de aquí es el exfoliante limpiador para los poros de la nariz que me encanta así que bueno chicas organizadito todo perfecto voy a guardar las cosas de mi novio también por aquí y ya estaría también mira chicas voy a sacar también esta manteca corporal de The Body Shop porque tiene más años que la tos y no huele bien o sea 300 años tiene esto lo voy a tirar esto es lo que os he enseñado antes que esto lo tengo que limpiar también lo quiero vaciar y limpiar porque tiene por ahí algo de pasta de dientes y tal y lo que tengo dentro porque esto es como una cajita son todo gomas para el pelo de estas así como más grandotas tengo turbantes y además para el pelo bueno pues cositas así y lo tengo aquí guardado porque no son cosas que utilicen mucho ya sabéis que me he sacado la otra goma amarilla que la utilizo para estar por casa y la negra y eso y esto es lo que tengo en la tapa con esta pincita aquí siempre luego por aquí los dos jabones porque en cuanto se me termine este que le queda un culín ya nos quedamos con este lo rellenaremos algunas cosas de los dientes y tal por aquí lo que he utilizado para limpiar tengo aquí las brochas que normalmente las tengo en el tocador pero bueno aquí están las que tengo sucias y en uso que las quiero lavar las dejo en el baño siempre como ha quedado al final todo esto bien y ahora me voy a hacer el último estante que es el de mi novio y quiero limpiárselo también y ordenárselo un poco pero bueno para que veáis tengo más cremas y más cosas porque en el otro baño también tengo un montón de productos pero aquí suelo tener siempre lo que uso más en el día a día o durante la semana o sea sí lo de la cara también tengo un montón un montón más de productos pero los tengo en el tocador y de allí los voy usando bueno y esto no os lo he dicho pero esta testita que me regaló mi amiga por mi cumple lo que he hecho ha sido poner aquí todas las mascarillas tengo la esponjita para quitarme las mascarillas el turbante que utilizo al final me quedé con esta brocha que muchas me lo dijisteis utilízala tal cual está partida está un poco mal partida pero viene súper bien y pues eso esta mascarilla de Mercado que ya sabéis que me encanta y mi famosa mascarilla de Pilate que me encanta también y bueno pero hay un montón de cosas pues contornos mascarillas y tal esto es todo lo que utilizo pues eso un par de veces a la semana y he dicho pues lo meto todo en esta cesta que antes lo tenía aquí junto con las cosas del pelo y así lo tengo como todo juntito más a mano y ahí arriba no molesta bueno chicas vídeo final de cómo ha quedado finalmente el baño por aquí la mampara súper limpita ya os he enseñado un día de estos todo lo que tengo ahí que me lo habéis preguntado un montón aquí está nueva como siempre el cestito de primal que me encanta me encanta me encanta bueno los dos cajones las cositas de dientes y tal mi cajita de diario es que se está terminando de sacar al suelo un trado no así muy muy valiente ella y los dos armarios todo súper limpio mirad chicas estaba ahora ordenando al otro baño veis aquí tengo un poco de mini extras de todo para todo el mundo si viene alguien y he encontrado esta cajita que ya ni me acordaba y aquí tengo ganchos de cuando yo era morena pues todos mis ganchos así es que me los voy a pasar allí y esto de aquí madre mía esto lo utilizaba cuando trabajaba a bordo de los cruceros para la famosa la famosa noche tropical me lo ponía en el pelo y veo que tengo algunas gomitas de esas finitas esto de aquí me lo compré en el esfer hace años en plan turbante creo que esto se lo voy a dar a mis sobrinas por si quieren jugar y esta cajita no sé igual la utilizo para otras cosas bueno chicas espero que os haya gustado muchísimo como veis este vídeo lo grabé hace ya unas semanas lo que es la limpieza en sí pero no tenía ni la intro ni la despedida así es que lo grabo hoy hoy es jueves lo voy a subir en un ratito el vídeo porque solamente me faltaba la intro y la despedida y veréis que me he hecho el cambio de look que no os lo he dicho al principio del vídeo pero bueno es algo que me he hecho esta mañana y os lo he subido por Instagram también porque me he cortado tres deditos aunque parece que me haya cortado mucho más y nada he retocado un poco el color no lo he oscurecido tanto como la otra vez sino que he dejado un poquito más de claridad porque me veía aunque me gustara mucho el negro me veía un pelín demasiado oscura y bueno chicas que espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao un beso muy grande un beso muy grande 25 25 25